En México se han detectado recientemente billetes falsos circulando especialmente en la capital, en el Estado de México y Baja California. El Banco Emisor presentó tres denuncias para que se investigue a fondo el caso y se dé con los responsables de su distribución. Ingrid Barrera nos amplía. Para conmemorar el centenario de la Constitución, el Banco de México puso en circulación un nuevo billete de 100 pesos, situación que fue aprovechada por los delincuentes para falsificar y distribuir ejemplares falsos. Los falsificadores tratan de imitarlo lo más rápidamente posible, porque el público todavía no conoce bien a bien las características del mismo. Y aunque nadie quiere tenerlos, es inevitable, ya que pasan de mano en mano. Y uno tiene que estar rápido cobrando, atendiendo, no nos damos cuenta ya, te das cuenta casi al final del día, son billetes de 100, 200, de 50, de 500 pesos. Los reportes de billetes conmemorativos de 100 pesos falsos van en aumento, pero no son los únicos en circulación. Y en México, el tener uno de estos billetes en mano y no detectarlo a tiempo, podrían causarle problemas legales. La pena o la sanción por fabricar, por crear el billete falso, va desde los 5 años hasta los 12 años según el Código Penal Federal. Nos marca esa misma pena, esa misma sanción para quien use un billete falso. Según el Banco de México, los billetes de 200 y 500 pesos son los más falsificados, a pesar de que tienen más de 10 medidas de seguridad. Para verificar la autenticidad de los billetes, el Banco de México desarrolló una aplicación móvil que funciona como una guía. Llévalo a una sucursal bancaria, ahí te recibirán esta pieza, te darán un recibo a cambio. No te vamos a devolver peso alguno, pero el Banco de México tiene la obligación de denunciar esta falsificación. Ningún establecimiento está exento de dar y recibir billetes falsos, por eso es tan importante conocer las medidas de seguridad y evitar un problema innecesario. En la Ciudad de México, Ingrid Barrera, Noticias Telemundo. La propia artista participó en el evento en el que también se dieron cita a Katy Perry, Justin Bieber, Coldplay y Miley Cyrus.